No me puedo creer a él No trata la guerra ¿Ya viste las cartas de guerra? Si cabrón pero... Si cabrón pero también fea cabrón La verdad que no me tengo mucha fe para ganarla La verdad que... Le soy bien sincero No le veo mucho... Porque esta fea la carta La verdad que no... No me convenzo cabrón La veo, la veo bien fea Tengo muchas cartas de guerra cabrón No, yo por lo menos tengo muchas cartas No, yo subí todas mis cartas Las tengo todas del... La mayoría están del 10 para arriba Solamente tengo dos cartas al 9 Pero todas las demás están del 10 para arriba El problema es para el work cabrón Me mute con cartas al 10 cabrón Pero voy a ir a tocar... No voy a ir a tocar... No quiere mayo Se quedan esperando a que comience el emparajamiento Ahorita va a tirar el roloj a ver Te da, te da, la commander Ya te estoy dando... Me llámena aproxima Dekom corpses Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo tumbé a uno. Gracias. Gracias. Ok. Gracias. 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 ¡Tranos, trae, trae! ¡Tranos, trae! ¡Tranos, trae! ¡Tranos, trae! ¡Tranos, trae! ¡Tranos, trae! ¿Qué es? Mira, mira, aquí frente hay gente En la máquina, en la máquina, van a revivir gente Van a revivir gente en la máquina Se paró ahí Se paró justamente ahí Y de espalda hay gente ¡Aquí hay gente, hay gente, hay gente! Acá, 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 acá hay gente de espalda Me espalda, me espalda Me espalda, me espalda Me espalda y me espalda también Todos conmigo acá ¡Uy! ¡No,şa! ¡Fala! ¡Para! Por ahí viene gente ¡Viene gente de aí arriba! Nooo! ¡Para! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No,no tengo! No,no tengo Ahí está el boom ¡Mira, aquí está el onder parla! ¡Y traes al carro! ¡Pianciado traes al carro! ¡Ah! Está muy fuerte Nos debimos bajar el de la máquina, tengo un ferido ¡Oye! dice lo que la corona del trap la tenemos nosotros Y saludo aluía ¡Eee! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baby, no te hagas Si te gusta, te gusta Me miraste y te busqué Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces nada Baby, no te hagas Ya que te guste, te guste Me miraste y te busqué Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces nada Dime dónde yo le llego Pido lo que quiera, baby, a ti no te lo niego, no En mí un par de fotos Que yo no la riego Soy mi novia por hoy Que yo no te la pego Tú tienes un tesoro Te pago del cíper No tienes bien loco Baby, dame el bíper Vimo pa' el estricto pa' gastar el tic Dime con muchos cintos de materiales Dime, ¿qué es el material? Dime, ¿qué es el material? Dime, pero no me lo sé lo que estás Cabrón, pero... No sé, no, no sé, no Cabrón Muy estúpido, cabrón No sé que iba a hacerlo tres veces conmigo, cabrón Construyendo y construyendo, cabrón Yo creo que no te voy a subir, pero me empezaron a tirar el tacho Me quitaron cincuenta videos solamente que iba a... A ver, te voy a usar No me lo chasen pa' que la gente lo use No sé, no me lo pongo 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 ¿Qué pasa mamá? Siempre creen que son expertos Vamos a ver si es que dices cierto Si te digo Se creen que hablan y me lo disfrutan Se creen que son muy machos y no duran ni dos minutos Quiero que te me enseñes What you can do with my body Y si te metes encima Cuanto duras y quepas Dale, tira la vía Tú puedes ser de van y Dale, joder, joder Y si te metes encima Y si te metes encima Tira la vía Y si te metes encima Qu tacto Te metes encima Vamos a calcuta, Roma. ¡Ah, qué musty, mano! Este está... Un sueño... Mira, 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 este... Índigo, ca**o. ¡Va, no! La lucha, la lucha, la lucha Diga, ¿qué? Esto es de que la mato Estas escogido allí, no estas arriba todavia Ahí te va, te va a tu derecha, a tu derecha ¿Qué? Tiene otro Ese es el cabrón Madre, a ver atrás esta ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Está yendo, está yendo, se va a proceder Esto queda bueno, vale Qué bien Esa es la que no me conoce Pero en mi cama es seguro Yo quiso como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas No te fallas No te fallas Es que no te quedan 3-3-2-3 No te fallas No te fallas Quiero que hay otros quads Hay otros quads pero hay un... Este... Ay, Dios mío ¿Tienen dos objetos? ¿Te faltan unos? Calo... No... No sé No sé ¿Cómo te digo? Había un... Un casco ¿Matas tú un casco? No Había un casco por ahí Esa es que quedaban gente ahí Es que cuando estaba me estallando con ese testigo Mi rampa estaba matando el café de cristal ¿Qué? 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 ¿Puedo...? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ya falle y y y y y y Mía, tú mismo decías, cuando yo te lo hacía. Me la tiro ahora a la cola. Ah, es bueno. Está la cola ahí. ¿La subiste? Me la tiro ahora. No, no le hella. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Ok Es que caray, eso que pasa Es que es eso Los vistas, hay alguien Hay alguien aquí, gente Escuchen, es tirada abajo Para el 2 Para el 2 Era muy distinto Oh no, era muy instantazo ¡Te lo rindo! Y en el palo Estamos en persona con mi distinto A matar Seguimos en el video El hotel junto ¡Suscríbete! Esto simplemente lo harán Así es que nos levantamos de aquí. Están asaltando el sondido. Bueno. Se lo traen los sueños . Está bien. El que tiene sal, que no sabes a brincar mucho aquí. Que caiga el gol, le voy a brincar. Eso no tengo alguien, sí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No te quiero tomarme aquí! ¡Arriba! ¡Deja la gran! ¡Vaya a reír, creo, claro! ¡Vaya a reír, ahí! ¡Uy, buena gran! ¡Vaya a reír! ¡Ah! ¡Déjame a la otra! ¡Vaya a reír! 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 ¡Más allá! ¡Vaya a reír! ¡Viva! 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 ¡Viva que hora te canción es? ¿Qué fue el tipo? ¿Cómo salta? ¿Qué fue el tipo? ¡Lugo! ¡Saltó! ¡Tiro el líder! ¡Tan alto saltó el tipo! Esto es lógica mía 32 de vida de ese partido ¡Diablo! ¡Cómo saltó aquel tipo! ¡Parece un sanguíno! ¡No creo que tengo! ¡No creo que tengo poco победas! ¡Americas gracias! ¡Es profiles de los Ajax! ¡Ok! ¡Qué sobre fifíno! Añade hecho Y mira Tengo unos 2.4 En el mapa se ve como agua Se ve como la detailedura en el mapa en el mapa el mapa oh Tengo unos 3,4 Se vaniendo el mapa Tengo unos 6,5 Tengo unos 3 Tengo unos 3 Y por aquí Tengo unos 4 Tengo unos 3 Es que como se ponga en la bola ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Det Hayra que llevarme aовать ¡Ah! ¡Está bien! Losenden Te iré a ver ¡Mira! Ya están los medicine ¡Domen SPECIAL! ¡Exceleramos! ¡Schoga! ¡Ben Jobs! ¡Chацияismo! Yo tengo que dar un cabello Vente Vente Y aquí Había uno Había uno Hay más Quienes más Quienes más Aquello 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 Hay uno Está chocada Esa chocada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abuela, mírala aquí Tengo una bola Acá estoy escondiendo Aquí están Están tirando a todos lados ahora Hay gente acá en la otra montaña Hay pequeños detalles Mira, ah, mírala ahí Uy, uy, uy ¡Ven para acá! ¡Qué suerte que falló! ¡Qué suerte que falló! ¿Entiendas? ¡Eh, eh, 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 que hay otro, eh! Y... Mau. Bebé. Uy, fallo otra vez. Uy, se me quedo duro. Uy, ya, para, 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 ¿y ese tipo? Sigue, sigue. Juegue. Juegue. Juegue, juegue. Ma va a tener que dar esto. Tengo un meche. Se me voy a matar. Juegue. Juegue. el que vino el sniper, el que vino con el sniper de atrás no, 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 no... eh, eh, sabes que hay un meki también el meki que yo dejé no lo corrió yaaa 3 ¿Me odio? ¿Qué ha sido pienso? No sé, faltan 20 Me gusta el calentón y no se deja la galla Fuera boricua, tú serían que vayas como yo Que por ahí andamos a fuego y hoy a casa no llego Vámonos, no De chinchón, no Me recuerda a mi borinque, me ya, me ya, me ya Me ya, me ya, me ya Me recuerda a mi borinque, me ya, me ya, me ya Me lo he visto Tumblr Su滑 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 HXRDCORGAMERYETE barra baja Zed, saludos Sí, sí, habla Por lo menos conseguí algo que me hablara De lo de YouTube Saludos a Hardcore Gamer HXRDCORGAMERYETE barra baja Zed, oye, cuidado que no te tiren copyright HXRDCORGAMERYETE barra baja Zed, por la música HXRDCORGAMERYETE barra baja Zed, oye, cuidado 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 Es más grande Es como me sentí que... Esta mal Ah, me pudo dar como porque tenía que... Bueno, bueno Otra vez en el piso Vieron los que estaban aquí Bien, él está a poco de vida Está aquí Ya lo vieron No No, no, no No, no, no Hay quien más Ahora aquí hay mini Mira, aquí hay... Tengo... 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 Tengo mini Tengo... 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 y 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